Esta es la colección de temporada de Zeus. Esto es lo que vamos a usar las mujeres en esta temporada otoño-invierno que ya se inicia. Con diseños cómodos y actuales, irrumpe la nueva temporada de Zeus, poniendo los pies en primer plano, con creaciones exclusivamente de cuero para lucir en el otoño que se avecina. Con el sello de Umanik, se ofrecen estas chatitas náuticas y cheroquis, que son una apuesta segura a la comodidad a la hora de caminar. Flecos, cordones y pespuntes, además de plataformas corridas, son de la partida. Si le gusta combinar, la bandolera es de eco cuero con detalles dorados. El sello de Gravaña es garantía de excelencia de calidad, con diseños originales y clásicos, en los que se destacan los tacos cónicos y las puntas redondeadas. Cueros negros, combinados y fantasías de reptil metalizado. La cartera es de eco cuero con cadenas doradas. Las botinetas son una propuesta tentadora que aportan actitud al andar. Las de estilo texano son lo más hit de la temporada y ya marcan tendencia. Hay además modelos con plataformas corridas y tacos chinos. El maridaje perfecto es con la mochila de eco cuero de Nina Piu. En la última pasada, botinetas de vestir. Para las más jóvenes, modelos acordonados. Y para mujeres amantes de la moda, cueros combinados con croco y con fantasías de reptil en tonalidad habano. La cartera mediana es hipercombinable. Las formas de pago incluyen tarjetas de crédito en tres cuotas, lunes, martes y miércoles. En tanto jueves, viernes y sábado, sigue vigente a hora 12. Continúa durante todo el mes la liquidación con bonificaciones excepcionales. 35% de contado efectivo, 25% con todos los plásticos y para algunos modelos seleccionados, 50% de descuento.